¿Qué es la fórmula homeopática? ¿Qué es la fórmula homeopática? Queremos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático quipal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la talargia, este es el nombre clínico que se da al dolor del talón. Una dolencia que se produce a causa de la existencia de otras patologías o lesiones en el paciente. Casi nunca de forma aislada, la facitis plantar y el talón calcario son, junto a una mala pisada o, digamos, las principales causas de la aparición de la talargia, aunque los corredores son los más que pueden sufrir de talargia. El dolor en el talón puede afectar a cualquier persona y a cualquier edad. Y hay unos signos y síntomas de la talargia. Puede haber dolor en la zona del talón, dolor en el pie, dolor al caminar, enrojecimiento en la piel, arco del pie elevado, puede haber hinchazón, incapacidad para realizar actividad física y dolor por las mañanas. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 230 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la talargia son árnica, articulación de los pies, ledum, magnesia muriática, manganum, rustos, sabina, silicea y talón. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes podrían necesitarles. Que podría ser, por ejemplo, el antiinflamatorio general o antiinflamatorio izquierdo o derecho. O la fórmula espolones K, o la fórmula facitis plantar K, o la fórmula facitis de Sussman, o la fórmula dolores general, o la tuja occidentalis a la sexta, novena y dos SH, y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país en que usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba home mail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente, y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, y la sangre las transporta a todos sus tejidos, a sus órganos, a sus talones, y desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive, rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos, y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo, le damos un código, y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la talalgia, que puede ser por tendinopatía alquilea. Puede ser también por obesidad, por estar mucho tiempo de pie, por deformaciones, por mal uso de calzado, por entrenamientos intensos, por artritis reumatoide, por artritis psoriásica, por gota, por edad avanzada, por sobrepeso físico y desgarres musculares. Y hay unas pruebas y exámenes que deben hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico, él verá si le manda a hacer rayo X o un ultrasonido, o análisis de sangre, o análisis de orina, o resonancia magnética, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. Gracias por ver el video.